Ya llegamos a la capital de Canadá, que es Ottawa Y justo ahorita me desmaquillé Sí, oficialmente esta es mi cara después de desmaquillarme Siempre lo hago nada más con agua y jabón Y nunca, absolutamente nunca me duermo maquillada Pero ahorita quiero enseñarles cómo Qué hago yo para cuidar mi cara y mi cabello Estando siempre de viaje y sin maleta que documentar Que ya allí se complica las cosas, la verdad Tengo esta crema que me pongo aquí, dicen coreano Creo que es una marca coreana para empezar Esta es una crema que me pongo cada noche después de lavar mi cara Y este es un aceite que me pongo en el cabello después de lavarme el cabello Y estas son algunas cosas que he adaptado recientemente en los viajes Porque si uno no documenta, no puede llevar más de 100 mililitros de líquido Entonces tengo aquí champú y acondicionador en vara Estos dos me ayudan Mira, por ejemplo, un champú en vara dice que son 150 mililitros de jabón Entonces, de champú Estos me alcanzan como casi para dos meses de viaje O si esta crema es muy ligerita para mí En ese momento, que normalmente esta zona de la nariz se me reseca mucho Entonces utilizo una crema que es así blanca Esta es la nivea básica Chiquita justo para que me quepa en el bolsillo Que no importa donde vaya, la tengo a la mano El champú en vara me parece que prácticamente es lo mismo que sería el champú líquido Pero si la diferencia es en el acondicionador Es... no me parece que es lo mismo Eso si es como que extraño cuando estoy en la casa Que utilizo acondicionador líquido normal O no sé si es la marca que a mí no me sirve No sé, pero estoy deseando encontrar un acondicionador de otra marca Porque el champú en vara es bastante fácil de encontrar El que no es tan fácil de encontrar es el acondicionero en vara Es algo difícil A ver si aquí en Canadá me encuentro uno Como? Asombros